Buenos días, otro viernes acompañándolos y este viernes pocho, así, total. Vamos a hacer una torta bien pochita, súper fácil, que en realidad es como que les voy a pasar dos recetas en una, porque vamos a hacer una torta brownie, o sea, si no querés hacer la torta, haces el brownie, lo haces cuadrado, lo cortás, brownies para el fin de semana. Y si no, esta es la típica torta que haces, no sé, o sábado de tarde o domingo de tarde, cuando te juntes con amigos o familia, si la haces el sábado que te va a quedar, la podés guardar en la heladera después, te dura como una semana, cero problema. ¿Qué es lo que voy a arrancar a hacer? El brownie. ¿Qué es lo que yo tengo acá que quise adelantar? Yo que no soy excesivamente amigable en el microondas, pero si lo pueden hacer, tengo 200 gramos. Igual, las recetas ya te digo que las subimos en el Instagram de paobasano.oficial, enseguida después que me voy acá la subo, y si no, la pueden volver a ver en el canal de Lourdes, en YouTube, que siempre están. Y acá lo que tengo es chocolate, 200 gramos de chocolate, con 200 gramos de manteca. Vamos a hacer una torta grande, o si lo vas a hacer en tamaño brownie, es la asadera estándar rectangular que tenés, que siempre todos tenemos que son medias rectangulares, que es un poquito más chica que la fija que viene en el horno. Bueno, esa es el tamaño justo. Creo que es de 25 por 20, o una cosa así. Bien, acá tenemos manteca con chocolate. ¿Qué es lo que le voy a agregar? Le voy a agregar azúcar, 200 gramos, también, las tazas. Bien, es súper fácil de hacer, pero es la receta tradicional. Tengo acá una pizquita de sal, recordá que la sal realza el sabor, entonces no quiere decir que vaya a quedar salado. ¿Qué es lo que agrego acá? Los huevos, ¿sí? Cinco huevos enteros. Acá me voy a pasar a batidor de alambre, que me va a quedar mucho más simple. Pero solamente por velocidad hay que poder mostrártelo. Bien fácil hacer un brownie. Y después, lo que yo tengo acá, ya tamizados, cacao. Este cacao, idealmente, que sea bueno, pero si no, bueno, no pasa nada. Usás el que tengas. Cuanto más calidad tenga el cacao, más alcalino sea, obviamente vas a obtener un producto, un brownie que sea mucho más oscuro. Con harina tamizada. Son 30 gramos, mirá, lo tengo anotado acá, 30 gramos de cacao con 200 gramos de harina. El brownie tiene que quedar húmedo por dentro y afuera hace como una cascarita bien crocante y rica. Horno del brownie. Unos 160, 170 grados, aproximadamente 40 minutos. Si tu horno se hagas, ponele una asadera abajo, porque si no, lo que va a pasar es que te va a quedar quemadito de al lado de abajo y no está bueno. Pero lo simplificás sobre la chapa del horno, asadera, y después a la mitad pones tu bandeja con el brownie. Acá, nueces adentro, nueces afuera, sí, pueden ir adentro y pueden ir afuera. También, no tenés nueces, no le pongas. No te gustan, mi hija es alérgica a las nueces, no puede comer nueces, no le pongo nueces, pero puede comer brownie. Le podés poner almendras, castañas, avellanas, cualquier fruto seco que quieras. Y le podés poner chispitas de chocolate blanco, si querés, termoresistente. Yo voy a guardar parte para adentro y parte para afuera. ¿Qué es lo que tengo? Voy a ir despejando acá, voy pasando por acá, así te puedo mostrar bien todo. ¿Qué es lo que tengo? Yo le voy a hacer torta. Tortera, fondo desmontable, enmantecado y papel. ¿Sí? Ahí voy a volcar mi preparación, que va a subir en el horno y después va a bajar un poquito. Todo eso es normal, pero te va a quedar bien esa cascarita tradicional. Este yo lo quiero alto porque voy a hacer una torta. Quiero comer una buena porción de brownie con dulce de leche, infaltable, porque es una torta súper pochita. Y después, arriba podés ponerle crema batida, santillí o le podés poner merengue italiano o merengue suizo, lo que quieras. La otra parte, mirá, la pongo acá. ¿Sí? Pero está bueno, viste, cortar y que haya nueces por todos lados. Esto al horno. ¿Sí? Yo saco la que ya tenía, y ya me voy a emplatar directamente, porque en realidad es una torta súper fácil. Este tipo de tortas, cuando es un cumpleaños, a veces también te resirve. Cuando llegás de trabajar tarde y no tenés como mucho tiempo de preparar cosas, bueno, ya la podés hacer ahí. ¿Qué es lo que tengo acá? Manga con dulce de leche, fundamental. Si no, no es torta pocha. Bien. Vas poniendo ahí una buena cantidad de dulce de leche para que a todos les quede. ponemos bastante. Decime si no es fácil. Queda súper fácil. Un día voy a hacer brownies de chocolate blanco, blondies. Están muy buenos. Casi los vendemos con almendras, pero te voy a enseñar a hacerlos, porque es una opción como súper distinta de algo clásico y que queda muy rico. Bien. También nos podemos hacer con chocolate blanco y podemos ponerle una capa de limón. Ahí. No exageres tanto, porque si no, o sea, lo que queremos es una buena vista, pero si ponemos tanto, tanto dulce de leche, al final no la vamos a poder ni comer de lo dulce que es. Bien. Ese centro lo voy a dejar sin. Y por acá, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo crema con, mezclada con merengue, ¿sí? Mitimiti. Para que no quede tan pesado. Y acá, ¿viste? Esto es la que es ideal para hacer con niños. La voy a hacer así, bien rústica. Bien rústica. Ahora le pongo una buena capa ahí. Voy a agarrar una cuchara. No sé cómo, no la veo muy de ahí. Que me quede así, ¿viste? Como bien, como entre aplastado, no, levantadito. Que te quede bien fácil. ¿Saben que me olvidé? De tener un plato para mostrarles cómo quedan. Pero ahora cortamos un poquito y le ponemos. Y yo le voy a poner unas chispitas de chocolate. ¿Qué? Si no tenés, ¿sabés lo que podés ponerle? Nueces. O podés agarrar y guardarte, calentar un poquito más de chocolate. Hacés una manguita con papel y haces un hilito. Hilitos de chocolate. Bueno, esta es mi propuesta super pocha. Recordá que la podés volver en el canal de Instagram de Lourdes Ferro. También la podés ver en Canal 4 y si no, la receta en paobasano.oficial. Espero que les guste mucho esta torta para el fin de semana. Nos vemos el próximo viernes.